jóvenes, empiecen a creer en la política si es posible, aquí está una muestra cualquier hombre comprometido con su pueblo sin mucho dinero, puede ser autoridad porque se lo permite la democracia los padres que ya no creen en la política a veces le preguntamos señor, ¿quiere que su hijo sea político? no, Vin después que he visto que te han sacado la mugre ya no quiero que sea político le van a escarbar hasta lo que no tiene pero señor, si usted no cree en la política ¿quién va a creer? si ustedes jóvenes no se preocupan por el desarrollo del Cusco ¿quién lo va a hacer? ¿creen que los otros lo van a hacer? imposible, esos están preocupados por tener más dinero y más dinero, y más dinero, y más dinero y nunca van a estar satisfechos hoy los convoco a seguir siendo parte de esa gesta nueva en ese equipo profesional de directores y gerentes en un gobierno de Caosachun Cusco tiene que estar la presencia de los jóvenes y de la mujer hermanos les hago una pregunta ¿la mujer es dama de compañía? no la mujer talentosa, cusqueña esa profesional puede tener la capacidad de trascender más allá seguramente en los próximos años vamos a tener una presidenta regional mujer que nos represente como representa a la columna vertebral de la familia se siente, se siente win presidente se siente, se siente win presidente en segunda vuelta win presidente en segunda vuelta win presidente y ojo como se trataba de hacer equipo profesional equipo trascendente mezclamos la juventud con la cuota de la mujer la doctora Piedad Vargas Sota exitosa empresaria académica nuestra vicepresidenta win y Piedad equipo ganador 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 Marisol Paz que ya es consejera de los jóvenes en el Consejo Regional del Cusco win y Marisol equipo ganador win y Marisol equipo ganador win y Marisol equipo ganador nosotros si reconocemos el talento de la mujer y le damos la confianza de trabajar de la mano con los hombres yo no hubiera podido llegar lejos hace unas semanas quise abandonar este proceso electoral porque dije demasiado problema demasiados insultos demasiadas calumnias en todo lugar lleno de mentiras esto es una cochinada muchos dijeron y ya no creo pero hoy me da las fuerzas de seguir creyendo en la política porque tengo la fortaleza de mi familia de mi esposa y mis hijos que siempre están conmigo caminando en todo momento ¡Win es familia! ¡Win es familia! ¡Win es familia! ¡Win y su familia! nosotros si podemos mostrar fortalezas yo no se si ellos lo pueden hacer nunca he hablado de ellos jamas me he fijado en ellos para ser candidato nunca les voy a decir no votes por él vota por mí él es improvisado yo no ya he gobernado varias veces ahí está mi experiencia él es incertidumbre yo no pero él no sabe siquiera si va a ser presidente no es bueno fijarse en los otros siempre fijémonos en nosotros en nuestras huellas en nuestro trabajo en nuestra experiencia es el mejor ejemplo que le podemos dejar a los jóvenes hermanos se siente se siente ¡Win presidente! se siente se siente ¡Win presidente! se siente se siente con la presencia de la mujer y los jóvenes esta región va a ser trascendente llena de oportunidades generaremos por fin una región sostenible pero ojo lo primero es ordenar la casa tiene que haber reingeniería demasiada corrupción a todo nivel cinco gobiernos regionales adentro y algunos ya caminando con paso seguro adentro no pondremos las manos en el fuego por nadie pero ojo hermanos estas semanas que he sido agredido en mi integridad moral profesional y familiar no lo voy a permitir y menos si viene de un abogado limeño ¡Win amigo el pueblo está contigo! ¡Win amigo el pueblo está contigo! ¡Win amigo el pueblo está contigo! hermanos ¿acaso no hay talentosos profesionales cusqueños abogados que puedan defender nuestra causa? ¡Win amigo! levante la mano esos que tienen la capacidad de hacerlo son ustedes cusqueños de pura cepa esos que tienen el corazón para defender pero sin embargo ha pedido un abogado limeño a agredir nuestra integridad mi integridad moral y profesional a ese señor Borea Odría ni lo conozco pero este señor se ha ido a Lima el día martes de la semana anterior ha presentado una denuncia por lavado de activos yo he sido supervisor en la obra Rangracasa Yaurisky Rangracasa Paruro y saben que hace el supervisor es verificador del avance físico y financiero de la obra es el veedor pero no administra los recursos de la obra no toca los materiales pero sin embargo justo cuando entramos a segunda vuelta electoral y salen las encuestas que nos dan la primera aparece la denuncia por desaparición de 85 mil galones de petróleo imagínense en seis meses que he estado en la obra a cuánto hubiera tenido que trasladar día a día más de mil galones seguramente entonces mi casa estará lleno de combustible tendré grifos y ahora ya me dicen lavado de activos donde está la plata seguro tu campaña estás haciendo con la plata del combustible a este señor Borea Odría le digo este congresista mediocre de la derecha el día martes ingresa la denuncia y el día miércoles al día siguiente a las nueve de la mañana la notificación ya estaba en mi casa imagínense que rápido actúa la justicia para los pobres en menos de 24 horas han armado la carpeta fiscal no sé en qué se ha venido tan rápido es posible eso hermanos eso es justicia por el gusto mi presidente no sé lo si les les los les to todo el la la argentina